Luego de que Iván Pérez Negrón Ruiz renunciara a la subdelegación de Sedatu y Silvia Orozco a la subdelegación operativa, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Alfredo Fernández Peri, dio a conocer los nuevos nombramientos. Así, David Arbizo y Miguel Barragán, respectivamente, se harán cargo de los cargos acéfalos para dar continuidad a los programas ejecutados hasta este momento. Por otra parte, el director de Operación de Programas de Delegaciones e Información Estratégica de Sedatu, Javier Arrambide Olvera, indicó que el personal de la delegación se encuentra en capacitación para evitar incurrir en delitos durante el proceso electoral que arrancará formalmente en el mes de marzo. Vengo a capacitar al personal de la delegación en materia electoral. Básicamente es señalarle lo que dice la ley en materia electoral para que no vayan a caer en algún tipo de delito electoral los funcionarios de la ciudad. Básicamente va a ser una hora que nos vamos a reunir posterior a esta conferencia de prensa con el personal de la delegación. ¡Gracias! ¡Gracias!